Visión informativa A las 0 horas del 29 de octubre será el final de la señal analógica en Morelos para dar paso a la digitalización en cada uno de los hogares, anunciaron autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Instituto Federal de Telecomunicaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, ante el gobernador Graco Ramírez. En las instalaciones del Instituto Morelense de Radio y Televisión, dieron a conocer que en la entidad morelense se ha avanzado positivamente en la entrega de televisiones nuevas para tener acceso a la señal digital. La subsecretaria de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Mónica Aspe Bernal, destacó que Morelos hoy es un estado pionero en el avance de la modernización hacia la digitalización e informó que ha avanzado la entrega de 188.000 televisores modernos a familias de escasos recursos económicos. Morelos es hoy un estado pionero realmente en modernización tecnológica y es un gusto estar aquí el día de hoy con todos ustedes. Nos hemos reunido con el señor gobernador para informarle de los avances del programa para la transición a la televisión digital terrestre en Morelos. Y el presidente del IFT también le ha informado de la decisión del Pleno del Instituto de apagar las señales analógicas en Morelos. En su momento, el gobernador Graco Ramírez destacó que el Instituto Morelense de Radio y Televisión, como medio público, comenzó con la transmisión digital con anticipación antes de este 29 de octubre, por lo que no tendrá ningún problema en este sentido. Nos sentimos muy orgullosos que un sistema que se reconvirtió, un sistema público de radio y televisión que se reconvirtió analógico a digital ha sido el de Morelos. Estamos transmitiendo digital, lo estamos haciendo ya desde hace tiempo y esta inversión hecha nos coloca en los sistemas públicos de radio y televisión como uno de los primeros en el país que asumió con anticipación esta responsabilidad previa a lo que hoy es el inicio de la etapa digital en el territorio de Morelos. Por su parte, el presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Gabriel Contreras Saldívar, informó que fue el 1 de octubre cuando en sesión del instituto se ordenó para Morelos que el 29 de octubre a las cero horas concluyan definitivamente las señales analógicas para dar paso a las digitales. Me refiero a las señales del Instituto Politécnico Nacional con distintivo XHCIP, el canal 6. Me refiero a la señal de Radio Televisión de México Norte, distintivo XHCUM, canal 11. Me refiero a la señal de Televisión Azteca, distintivo XHCUR, canal 13. Televisión Azteca también, XHCUR, canal 28. Televimex, XEX, canal 7. Y Televimex, XHTM, canal 9. Todas estas señales dejarán de transmitirse en forma analógica y a partir del primer minuto del 29 de octubre únicamente se transmitirán en señal digital. Lo mismo aplica, por supuesto, a la televisión pública, pero como había señalado, ya se encuentra transmitiendo en señales digitales. El director general de Fomento Ambiental y Turístico de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de Marnat, Carlos Sánchez, adelantó que serán instalados módulos en la entidad para recibir los televisores con señal analógica que ya no servirán ante la entrada en vigor de la digitalización. En las próximas semanas ustedes podrán encontrar los centros que estarán habilitados en el estado de Morelos para que se puedan llevar ahí las televisiones e insisto, poderlas reciclar y darles el confinamiento adecuado tanto para los residuos que pueden ser peligrosos como los residuos que ya no tienen un valor comercial o que puedan reciclarse. Las autoridades federales detallaron que en el país se logró entregar 6 millones de televisores en más de mil municipios de 29 entidades federativas. Adriana Monge, Visión Informativa.